Con gran éxito culminó en el municipio de Yumbo el 26º Encuentro de Música Colombiana en un marco de música, cultura y civismo en este municipio. Durante estos cuatro años del Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Colombiana va a tocar dirigir al frente del Instituto Municipal de Cultura hemos podido articular los procesos del Instituto con el Encuentro Nacional de Intérpretes. Durante el año 2016 que iniciamos nuestra tarea empezamos con la formación artística mejorando el tema de los talleres esto hace que el Encuentro coja mucho más cuerpo en el tema de la presentación de escenas ahí se hizo la primera presentación de nuestro proceso bandera de este gobierno que es la Big Band, dirigida en su momento por el maestro Eddie Martínez y hoy que se encuentra ya David Arboláez en la dirección artística y musical. Durante este fin de semana hemos disfrutado de la música colombiana hemos podido traer diferentes astristas de diferentes regiones del país el día jueves tuvimos nuestro intercolegiado donde estuvieron jóvenes y niños disfrutando en tarima todo lo que fue el Encuentro de la Música Colombiana. El día viernes disfrutamos con un concierto en la noche de Nelson Velásquez pero no sin antes descartar los conciertos de la banda departamental de Aires de Dominguillo, de Son Tropical y por supuesto la presentación especial de Nelson Velásquez quien cerró con Vallenato la noche del día viernes. Hoy sábado estamos preparados para esta presentación ya tuvimos la banda sinfónica del Instituto Municipal de Cultura en ese momento tenemos al grupo Mastranto de Cumaral Meta luego irá el grupo Canalón de Timbiquí los cuales son nominados a Latin Grammy para esta versión 2019 luego tendremos un ensamble con la Big Band del Instituto Municipal de Cultura Matices, Aires de Colombia, Escuela Juventud Rumbera y algunos dancistas del municipio de Jumbo incorporados a los programas del Instituto Municipal de Cultura y luego estaremos en la presentación de cierre final con los hermanos Medina para el día de mañana, domingo queremos un espectáculo también de igual altura presentando artistas de gran talla y finalizando con el grupo Orquesta Guayacán dirigida por el maestro Alexis Lozano.